Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a San Juan Yo vengo, yo vengo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción bonita Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita con carita cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, la que siempre, siempre fue tu favorita A ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre, tu nombre escrito y unas canciones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo